Desde las primeras horas de la madrugada, una intensa lluvia con viento azota de manera intermitente a la capital veracruzana, provocando hasta el momento un deslave en Lomas de San Roque, anegamientos en varios puntos de la ciudad y un árbol caído en el rumbo de la CEP, Informes de Protección Civil Municipal. Ante esta situación, la Central de Bomberos de Jalapa, en la voz del oficial Carlos Mejía, informa. Acabando ir al rescate de una persona que se quedó en su vehículo, igual estación sur está atendiendo a árboles caídos y estación norte en inundaciones en el área de la Colonia Revolución. En tanto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa reporta que personal y maquinaria adscritos a CEMAS atendieron reportes de inundaciones en la ciudad y zona conurbada la mañana de este miércoles, siendo estos sitios Lázaro Cárdenas de Tesorería Plaza Cristal, la Avenida Adolfo Ruiz Cortines, Avenida Diamante, la Colonia Revolución, Fraccionamiento Las Fuentes y la Avenida Arco Sur. Ante las fuertes precipitaciones y el viento, las recomendaciones para la ciudadanía son Si no tienen que salir a nada referente a sus actividades, no lo hagan. Recuerden que hay muchos accidentes automovilísticos ahorita. Hay que resguardarse en esta época, minimizar riesgos, minimizar pérdidas humanas y bueno, seguir las recomendaciones de las autoridades competentes. Se dan situaciones con los tanques estacionarios, hay que ver que estén bien sujetos, hay que ver que tengan sus instalaciones en buenas condiciones y dar su mantenimiento. Tenemos la desgracia en estos momentos de recibir una llamada de un árbol que cayó y un espectacular de igual manera a un vehículo, hay que ir a la expectativa si vamos manejando y pues con todas las precauciones. De acuerdo al área de meteorología de la Secretaría de Protección Civil Estatal, se informa que se ha roto el récord de lluvia en un mes de enero por un frente frío. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.